Hola amigos como están le quiero mandar un saludo especial a José Murcia, Carlos Alberto Carrillo Acosta, Brian Morales y a Elías Rodríguez Espero que les guste mi contenido no olvides dejar tu hermoso like y comentar También suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que te llegue mi contenido También te invito a ser parte de los miembro exclusivo para que tengas algunas ventajas Gracias por su apoyo si este vídeo llega a 100 likes la subo más rápido No olvides comentar que te pareció la novela también únete al grupo de Telegram Está en la descripción del vídeo Bueno comencemos La grotesca gente cósmica contempló la repentina aparición del grupo Latiz La pistola de energía apuntó hacia ellos y el olor espeso y sangriento del cuerpo flotó Haciendo que las personas se sintieran como si estuvieran inmersas en la apestosa zanja La feroz persona cósmica con forma de animal que está delante tiene una espina afilada Un diente roto y apuñalado afuera como una espada Son corpulentos y miden más de 2 metros de altura Los músculos que son fuertes y poderosos pueden verse como sangrientos Y los músculos aceitosos son tan duros como las rocas Muchos de los cuerpos yacían en el suelo Y el páramo sangriento reflejaba claramente los rostros de estos guerreros mozu Feo, asqueroso El pueblo saiyan en el cerco no tiene sentido de crisis Y miran el medio ambiente del planeta desde la izquierda y la derecha Como si no pusieran a la gente frente a ellos en sus ojos ¿Son los mozu? Se ve realmente malvado Aver y tenía miedo de esconderse detrás de su hermana Apna es más abierta, bifurcada y con cofre Incluso si está fortalecida, es así Su temperamento no puede compararse con nosotros Jaja, sí Los resolveré y te dejaré ver mis nuevos movimientos Dicho eso, el clima aquí es muy frío El sol no sale Estúpido El instructor no lo dijo Algunos demonios de bajo nivel temen al sol Y pueden ejercer el poder más fuerte en un ambiente oscuro Por lo tanto, debe ser el fantasma de la gente mozu Adna, sabes tanto Algunas personas incluso charlaron, hablaron y se rieron Y no había sensación de tensión Un grupo de demonios aturdidos, buenos tipos, que son estas personas Aparecieron de repente y se rieron No está en nuestros ojos Dales un poco de color para ver Ataque El principal guerrero de Mozu gritó, y su voz se ensombreció Fuera Es la voz de Vegeta Se estiró con una mano y la colocó frente a él Los dos dedos se volvieron hacia arriba, y de repente estalló una asombrosa arrogancia La majestuosa gasificación se desvaneció como una tormenta de energía El estruendo sacudió una tierra quemada con un diámetro de varios kilómetros La tierra fue instantáneamente irreconocible, y los guerreros Mozu fueron destruidos por el poder de Vegeta antes de que pudieran atacar El humo espeso estaba exhausto, y el pueblo Saiyantos dio un par de veces antes de ver la trágica escena frente a ellos, y fueron exclamados Efectivamente, mi padre, no hay mucha gente, una palabra es seca Y estos pequeños burros no pierden el tiempo, solo encuentran al líder del demonio, tengo que matarlo Vegeta resopló La gente de Saiya, que había quedado sorprendida por el momento, inmediatamente asintió con la cabeza con ajo y aprendió mucho No hubo más tonterías Parece que no estás en este planeta, no puedes sentir un gas fuerte Tabor sintió por un momento y dijo débilmente Los ojos fríos de Vegeta barbieron a Tabul No en este planeta, ve directamente al próximo objetivo Latiz, vete Se volvió y le gritó a Latiz, listo para moverse al instante Espera un momento, Latiz no tiene movimiento Latiz Espera, la galaxia oeste tiene más de un gas poderoso, y uno de ellos es muy extraño Hay una sensación de déjabú Latiz de repente miró hacia el cielo, y había un rastro de duda entre las cejas Esa atmósfera familiar está mezclada con espíritus malignos, y obviamente también con la persona afectada por la estrella mágica ¿Es Vic? No, el espíritu de Vic es más fuerte y todavía no puede estimarlo No Vic, ¿quién más? Solo confírmalo personalmente, jura Latiz Luego se movió en un instante y llevó a todos al lugar donde estaba el gas familiar Al aterrizar, siguieron innumerables descargas de energía, dispersando ondas de luz blanca como un dragón, golpeando la tierra, perforando el cielo Muchas personas cósmicas inocentes corrían salvajemente, gritando las palabras más inútiles como ayudarme y no me maten El cielo todavía es sombrío, las nupes oscuras como las cortinas de hierro cubren el sol, los vientos fríos soplan desde el noroeste y el silbido es como un grito Lo que es más sombrío que el viento frío son los gritos de los aborígenes Acaban de alcanzar el asesinato de los Mozu La legión Saiyajin, despachada Latiz agitó una mano grande y les permitió comenzar a luchar Los guerreros Saiyan, que finalmente pudieron luchar, se acercaron al espíritu, gritaron y salieron corriendo Comenzaron la acción según los tres hombres y atacaron a los Mozu Aburrido vegetano encontró al enemigo digno de su disparo Hacía frío y no importaba El guerrero demonio que no podía ver el ojo vio al extraño de Vegeta, pero tenía un mal corazón y quería matar a Vegeta La primera vez que se encontraron con alguien que se atrevió a resistir, y todos llevaban uniformes idénticos, Vegeta también vestía trajes de batalla, y ciertamente uno de ellos era un rebelde Por supuesto que no puedes soltarte Sin embargo, estimaron erróneamente la fuerza de ambos lados Como la colonia de abejas, los guerreros Mozu casi corrieron al lado de Vegeta, a menos de 5 metros de distancia Vegeta levantó con calma una mano y agitó una ola de Kigong ordinaria Esta onda de Kigong se ve como el poder ordinario es imparable ¡Bum! La explosión sonó, y no sé cuántos demonios se han cosechado, incluso aquellos que no temen a la muerte han evadido Vegeta miró los palillos restantes con una mirada de incomodidad y su rostro no era bueno Los guerreros Mozu también vieron la ira de Vegeta e inmediatamente huyeron Aunque el Mozu, la cucaracha tiene que ser incómoda Sin embargo, Vegeta se apresura a volar, por otro lado, Latiz llegó al aire más poderoso y vio al maestro de la familialidad ¿Cómo pudiste ser tú? ¿Zangía? Sorprendió Latiz Esta cara nunca admitirá sus errores, es decir, el ser humano rescatado en el momento de la estrella de Tumat Un cabello largo anaranjado y una figura pequeña y encantadora son aún más incomparables Sin embargo, los ojos actuales de Zangía contienen un profundo abismo de cristal de hielo azul La horrible magia parece haber infectado su corazón, y su poder ha sufrido cambios estremecedores La Zangía anterior era sólo una chica normal, pero ahora el gas es lo suficientemente fuerte como para superar a la Latiz normal ¿Quién eres? Zangía ya admitió a Latiz y envió una pregunta aguda Soy Latiz Solía verlo en Tumat Latiz trató de responder y quería ver qué estaba pasando De repente, una vieja voz vino desde un lado, y la bruma era ronca Es inútil, señor Latiz, ella no lo reconocerá Le aconsejo que no haga nada, esta es la casa de nuestra familia ¿Esta voz? Latiz recordó de repente que Zangía tenía un abuelo El dueño de la voz es su abuelo El viejo con el cuerpo bajo pero el mismo cabello anaranjado aparece en presencia de Latiz Como si hubiera estado agachado en la oscuridad durante mucho tiempo, y escupió la carta El horrible aliento envuelve el cielo Los ojos de Latiz son redondos y redondos, con un brillo increíble destellando ¿Eres el abuelo de Zangía? El anciano parecía indiferente y parecía una placa de hierro No El abuelo de este niño ya ha muerto Somos las mismas personas Señor Latiz, por favor no se preocupe, de lo contrario, no me culpe Por un momento, sus ojos atravesaron una luz aguda Aunque nos salvaste, debes morir si estás en el camino La Tiz solo sintió una fuerte fuerza opresiva, y se le puso la piel de callina, y el escalofrío se elevó desde el fondo de su corazón Zangía no es simple, este viejo no es simple ¿Puedo saber por qué? Cuando Zangía estaba en Tumat, ¿no había tal poder? ¿También es una mozú? Este es nuestro negocio, no tienes que saberlo El viejo no quería revelar nada en absoluto y rechazó resueltamente a la Tiz Al mismo tiempo, también vio que la Tiz parecía no estar dispuesto a rendirse y prepararse para la batalla ¿Estás usando Zangía para lograr tus motivos ocultos? Preguntó la Tiz Soy todo por la tribu De repente, el viejo se emocionó y pareció ser tocado por la Tiz O arroba La Tiz juntó las manos, cruzó frente a él, bloqueó la pata de látigo de Zangía, y el aire golpeó una feroz onda de choque ¡Bum! El enorme antichoque provocó que ambos lados volaran unos pocos metros, y el vórtice de aire en la colisión todavía se balanceaba, como si el fantasma aún fuera una confrontación Señor La Tiz, no esperaba que fuera mucho más fuerte que eso También me sorprendiste Obviamente no tenía ninguna fuerza en ese momento Ahora puedo luchar contra mí Es increíble Este es el poder de la estrella mágica El anciano abrió las manos e hizo una acción de bienvenida El espíritu del demonio nos ha dado una gran oportunidad, señor La Tiz, no lo entenderá La Tiz se burló, escucha tu tono, ¿el diablo es tuyo? ¿Qué pasa con eso? Echemos un vistazo a mi habilidad El anciano reconoció rápidamente lo que estaba haciendo, rápidamente abrió los dedos e instantáneamente estalló en una extraña energía en su palma, como una gran red Aunque su cuerpo es viejo, pero este poder no es débil, lo que es más importante, está usando magia El poder constante se entrelaza en una vasta red de redes, rodeada de La Tiz Este chico, realmente comenzó a matar La Tiz lo miró con un revés, y la onda de choque azul estalló hacia adelante, golpeando la red de energía, pero se recuperó La Tiz se sorprendió por el rebote en línea recta de la ola de Kigong con Yingying ¡Maldita sea! Gritó La Tiz y lanzó nuevamente una onda expansiva, chocando con ella El estruendo de los estruendos, Yungwei sorprendió, el poder de los monjes que se extendieron, las montañas colapsaron, grandes pedazos de polvo se llenaron y las piedras cayeron en todas direcciones Al mismo tiempo, Zangia comenzó Beber Ella gritó, y un puño de hierro con arrogancia cayó desde la parte superior El aliento de Senan se enfrentó, haciendo que los pies de La Tiz fueran fríos y directos Tuvo que renunciar a tres puntos La Tiz observó el poder de los golpes infinitos que salían del aire, estallando movimientos de alta velocidad, y de repente se dirigió a la parte posterior de Zangia Un codo golpeó en la parte posterior de Zangia Inesperadamente, Zangia detuvo la ofensiva en el aire y se dio la vuelta para usar su brazo para bloquear el codo de La Tiz Velocidad de reacción rápida Este bloque no importa, es importante que el centro de gravedad de La Tiz esté sesgado un poco En este momento, Zangia se balanceó rápidamente, su cintura era suave, y giró su cintura y giró en un ángulo increíble Le dio una patada al pie y le dio una patada a La Tiz Con una arrogancia roja, me golpeé una pierna La Tiz giró unas vueltas en el aire y se estrelló contra el suelo, que rompió un gran hoyo con un diámetro de 100 metros Zangia Yusen persiguió y persiguió dos bombas de energía en sucesión La fría energía azul golpeó la superficie y explotó la nube de hongo Vegeta se sorprendió y miró directamente, con los ojos en blanco Zangia lo ha visto, pero ¿por qué es así? ¿qué está pasando? Cuando salió el humo espeso, se mostró un gran pozo que se expandió cientos de metros frente a todos En el pozo ennegrecido, La Tiz fumaba y yacía en el suelo, la cazadora se rompió y los músculos estaban fuertes Y un cabello negro y grueso está expuesto al aire Cubierto por La Tiz hay una red de unión de energía, y el color profundo lo une firmemente y lo clava al suelo El anciano apareció al lado de La Tiz de manera oportuna, mirándolo con condescendencia Señor La Tiz, ¿cómo? ¿confesado? Te he servido, pero antes de morir, ¿puedes decirme qué tienen que ver los demonios contigo y cuál es tu familia? Te digo de todos modos, de todos modos, vas a morir El anciano vio que La Tiz era incapaz de ponerse de pie cuando fue golpeado, y la mirada fría disipó algo La estrella mágica fue reclutada por mí Lo hice todo para salvar Nuestra familia Nuestra familia era originalmente una nación excelente en el universo El universo ha sido próspera durante mucho tiempo, pero ha sido invadida repetidamente y la civilización ha sido destruida Por lo tanto, nuestra familia ha disminuido gradualmente, la gente ha sido desplazada y no hay lugar para vivir Lo que es aún más horrible es que los piratas del universo y las personas malvadas de los planetas nos están intimidando como esclavos Después de reflexionar, finalmente entendemos que sólo la fuerza poderosa realmente puede salvarnos Entonces, estamos listos para construir uno de los luchadores más fuertes Zangia es la última esperanza de nuestra familia Ella es la combinación de nuestro genio y el demonio El niño, los hermosos ojos como joyas contienen rastros de demonios Cuando escuché esto, La Tiz ya había sentido el horror de la atmósfera, como si hubiera encontrado un plan imparable ¿Se ha convertido en tu herramienta? Para revitalizar a nuestra familia, este es un sacrificio necesario También me dediqué al mundo del diablo, sólo para intercambiar esta magia La voz del anciano se volvió aguda, como el cuervo viejo rasgando su garganta y gritando La Tiz miró los elogios asesinos, pero extremadamente fascinantes, y el corazón estaba agrio y triste Después de todo, esta chica también es un personaje pobre Ha existido como un contenedor desde su nacimiento, y ha sido utilizado por el abuelo hasta este punto No hay absolutamente ninguna libertad La última pregunta, ¿Cuál es la estrella mágica? La estrella mágica es sólo un producto de la condensación del mundo mágico Al igual que la quema de estrellas para generar luz y calor a los planetas circundantes Gracias a la estrella mágica, la energía de combate de Zangia puede despertarse y convertirse en un poderoso luchador Cuando el viejo lo dijo, sus ojos estaban repentinamente fríos Por suficiente, señor La Tiz, lo siento, no puede obstaculizarme Tan pronto como la voz cayó, él tenía una espada afilada como una espada apuñalando a La Tiz, y la luz fría brilló El viejo no sabía por qué La Tiz vino aquí, y no sabía cómo llegaron aquí Sin embargo, sólo hay una cosa, nadie puede evitar que reviva a la nación Por lo tanto, la espada de la magia que condensa es interminable, sin dejar espacio para el paso directo a través de La Tiz No es fácil matar a una persona que es como una bestia con un corazón asesino Pero en el momento de la perforación, el viejo se encontró equivocado Su espada no rompió la carne y atravesó el cuerpo Fue la fricción aguda que se insertó en la tierra La Tiz se fue En el siguiente segundo, La Tiz apareció detrás de él, y el cuchillo ya estaba preparado Gracias por decirme la verdad Ahora es mucho más fácil resolver el problema El viejo tomó una siesta y miró la red de energía vacía frente a él Su cara era fea y fea, y su espalda estaba fría y no pudo decirlo por un momento Imposible Está claro que la acción de La Tiz ha sido prohibida, y todavía puede moverse Dime la ubicación de la estrella mágica, puedo perdonarte, de lo contrario morirás, pero Morirás si mueves La mano de La Tiz tocó la parte posterior del cuello del anciano A través de los músculos de los huesos, el anciano está cubierto de frío Pero todavía no lo suelta Es inútil matarme Mientras exista zanjía, hay esperanza para nuestra familia Este planeta es pronto nuestro nuevo hogar ¿Cuál es la diferencia entre la agresión contra otros planetas y los gangers que los invaden y los invaden en beneficio de su propia gente? El viejo se ha perdido en el camino de la nada y está pensando en su propio resurgimiento de la causa, casi loco La Tiz lo miró y se sintió un poco triste Después de todo, su familia también es una persona pobre Pero este tipo de lástima es a menudo triste El poder de perseguir la venganza y el rejuvenecimiento finalmente se usa para intimidar a otras personas inocentes La Tiz recordó una frase El valiente está enojado, y la espada es más fuerte El líder está enojado, pero la espada es más débil Desafortunadamente, zanjía es un arma despreciable Ni siquiera sabes lo que has hecho No es sólo un asunto de tu familia Es un desastre para toda la galaxia oeste No lo dices, sólo lo encuentro yo mismo después de destruirte Finalmente convenció La Tiz Desafortunadamente no eres un buen oponente Todavía no puedo ver si lo instalé ahora Si no sabes cómo derrotar, ¿cómo puedes decirme la causa y el efecto? Zanjía es realmente fuerte, pero aún está muy lejos Oh, Farol El viejo apretó el puño y lo miró Aunque tiene una magia poderosa, pero no tiene capacidad de lucha En este caso, todavía necesita el poder de la alabanza Había un secreto entre las dos personas Tan pronto como recibieron los ojos del anciano Zanjía actuó de inmediato Y los ojos azul y hielo se clavaron en La Tiz Y se apresuraron a toda velocidad Al mismo tiempo, la voz silenciosa del viejo se encendió y gritó Su mano fue retirada, y los cinco dedos dispararon a la red de energía en un intento de atrapar a La Tiz nuevamente, y Zanjía disparó una bomba de energía a tiempo, volando como un dragón hacia La Tiz ¡Ja! La Tiz de repente estalló La ola de calor rojo se eleva desde el suelo, y se precipita fuera del suelo De repente, hay una luz brillante en el planeta oscuro, como otra ronda de sol rojo Las llamas brillantes son deslumbrantes y deslumbrantes, lo que conmociona al Mozu y emociona al Saiyajin Vegetta miró a La Tiz con frialdad y desdeñosamente dijo Este bastardo, me dejó aquí para tratar con el soldado, y corrió para hacer frente a los fuertes Después de eso, golpeé hacia atrás y aturdido Un guerrero Mozu que pretendía atacar La Tiz no conocía los pensamientos de Vegetta, se enfrentaba a un doble ataque en este momento, concentrándose en la batalla En un instante, el poder de la mente formó un muro de energía que resistió el poder mágico y resistió el ataque del viejo Al mismo tiempo, agarró la bomba de energía que atacó Zangia Al igual que sostener bollos, La Tiz sostiene la bola de luz con una mano Guión, la bomba de energía fue atrapada en una luz voladora Zangia sorprendida Esta persona, de repente, una sombra apareció en su mente, que era un fragmento de la imagen en su mente Después del advenimiento de la estrella mágica, la conciencia del demonio de Zangia se despertó para ganar ventaja Ganando así una fuerza poderosa, pero también cubrió la memoria y el espíritu originales Pero los pensamientos que las tribus han sido inculcados no han sido borrados Con la ayuda de la hipnosis, el anciano convirtió a Zangia en su propia herramienta Por lo que no se le permite tener un sentido de autonomía El poder de Clatix le devolvió la memoria y recuperó la mente Zangia, ¿qué estás haciendo? Continúa atacando Estamos a sólo un paso de la meta Gritó el anciano agotado, liberando constantemente la red de energía Con la intención de reducir la velocidad de la Tiz El poder del muro del poder es especialmente la magia del viejo La red de energía no sólo ha jugado un papel, sino que ha sido rechazada Aunque todos son en vano, el anciano es perseverante Sus ojos están llenos de lágrimas Su voz es ronca y casi aburrida Al igual que la arena en el escorpión se mezcla con líquido pegajoso Como, bueno Finalmente, Zangia se despertó, todavía recuerda su misión Para este fin, debe vencer al bloqueador la Tiz El elogio revitalizado es como una espada afilada apuñalada hacia la Tiz Y la velocidad es asombrosa Los ojos del viejo reavivaron la esperanza El cabello naranja bailaba en el aire, como la esperanza de la naranja ¡Ey! Espero llegar rápido e ir rápido El cuerpo con el que Zangia voló soporta un codo de la Tiz Y vuela a una velocidad más rápida Sólo un golpe resolvió la batalla El corazón del anciano estaba un poco frío Su cara estaba oscura y oscura, y estaba avergonzado Resulta que la Tiz no es un farol Se giró y se preparó para huir Una voz indiferente sonó, ¿a dónde ir? Vegeta apareció detrás de él, agarrando el cabello naranja Yo, mi planeta, wow, el viejo escupió una sangre La Tiz estaba en coma y dijo De hecho, tu naturaleza no es mala Sólo quieres vivir bien ¿Verdad? Encontraré un planeta adecuado para que vivas Para asegurarme de que te desarrolles pacíficamente Dime la estrella mágica ¿Dónde está? Los ojos del anciano son sombríos y no hay más ira Sí, originalmente quería que la gente viviera una vida mejor ¿No es todo para este propósito? De repente, el viejo estaba ensangrentado y se precipitó al cielo ¡Oh, hey! ¡Guau! La boca del anciano se abrió violentamente y se escucharon una serie de terribles sonidos Sus ojos explotaron y la sangre se llenó de sangre Luego se retorció y se hinchó en un globo Vegeta escapó rápidamente y su rostro cambió ¿Qué está pasando? Es tan fuerte La Tiz también se alejó y el corazón se sacudió El cuerpo del anciano explotó Formando un vórtice de color morado oscuro Que se abrió en el vacío Como si hubiera interminables agujeros negros El gas del mundo de los demonios se extiende desde el remolino Y el viento frío de la bruma es abrumador Poder espacial El cuerpo del viejo estalla para formar un pasaje a través del espacio El vórtice en forma de agujero negro se está volviendo cada vez más grande Conectándose a otro lugar El flujo de aire de color morado oscuro se dispersa en la oscuridad Y hay grietas en forma de espejo a su alrededor Desde el otro lado La respiración impactante fue lo suficientemente fuerte como para asustar a la Tiz Este viejo inútil es realmente estúpido La voz baja sonó Y los ojos rojos primero pasaron por el vórtice Y el disparo aplastante fue un asesinato desalentador Luego, un cuerpo de 3 metros de altura perforó una cueva espacial Y apareció frente a todos Él acaba de pisar la tierra y las estrellas parecían temblar Llevaba un traje rojo ajustado y pantalones holgados Guantes blancos en sus manos Botas de combate blancas en sus pies Y una capa colgando detrás de él Además del escorpión escarlata Y las dos esquinas cortas y afiladas de la cabeza calva La cara de esta persona no es diferente de la de la gente común Pero la enorme energía escondida en su cuerpo es como un mar de montañas Después de él, una variedad de guerreros mozu se encontraron y formaron un equipo ordenado Finalmente, el espacio se cierra silenciosamente y corta el paso A diferencia de los demonios restantes en el planeta, estas personas son extremadamente poderosas Y no tienen el mismo orden de magnitud que el guerrero promedio Además, tienen colmillos de boca acilada y algunas manchas de sangre Todos los cuales tienen ojos feroces y un impulso impactante ¿Latiz, qué está pasando aquí, explícamelo? Preguntó Vegetta No sé de dónde viene este tipo Es, Latiz frunció el ceño ¿El señor supremo de la galaxia oeste? Sí, este rey es el tirano Midiel La gran voz está llena de sonido, como miles de campanas amarillas El timpano vibra sin cesar ¿Oes Gine señor supremo? ¿Es él? Vegetta se sorprendió y sostuvo el puño con fuerza El resto del pueblo Saiyajin se sintió atraído por la poderosa atmósfera que apareció de repente Y la miraron Tumat, que se escondía en los brazos de Tabul, estaba temblando Este tipo estúpido, dispuesto a aprovechar el poder del mundo del demonio Podría haber hecho mucho por mí, pero desafortunadamente, después de todo, fue un desperdicio También tomé prestados tantos guerreros Mozu para él Vidil miró al subsuelo Un charco de sangre, lo siento mucho Lamenta los soldados que perdió y la energía desperdiciada No me importaba la muerte del viejo Esta cueva del tiempo y el espacio es su bomba de tiempo Una vez que haya llegado el momento, matará al viejo tarde o temprano Lo que revive a la nación no es más que una broma que se usa mutuamente No sólo se llamó a la estrella mágica, sino que también se llamó al diablo Con la ayuda del poder del demonio, el daño es mucho más que él mismo, pero el viejo no tiene oportunidad de arrepentirse Y tú, cosas malas para mí ¡Maldita sea! De repente, Vidil sopló violentamente, y la tierra sopló una tormenta de polvo, seguida de temblores de aire y deslizamientos de tierra Hay una oleada de energía en el suelo que está lista para romperse Vegetta y Latiz se miraron y rápidamente le gritaron a Tavul ¡Huye! La voz no cayó, un rayo de luz roja salió del suelo y se estrelló contra el cielo Y luego se extendió y rodeó más y más columnas de luz, con Vidil como centro, extendiéndose por todo el planeta El suelo estalla Una de las acrobacias de Vidir ¡Maldición! ¡Vamos! Tavul inmediatamente llevó al hombre a esquivar, y se fue a la izquierda y a la derecha Fuera del haz de luz que se elevaba del cielo, nervioso, y Abna y Axe, no pudieron llegar a ninguna parte Caminaron apresuradamente a través de la brecha, por temor a ser golpeados Con un impacto tan poderoso, puedes morir Los hombres de Vidil se rieron y estaban muy emocionados Para lidiar con este tipo de bienes, no necesitas que el rey tome las fotos tú mismo, míralos, jajaja, es demasiado divertido Se burló un guerrero de piel azul Con la fuerza del rey, puedes matarlos en un instante ¡Ey! ¿Qué pasó? El rey parecía serio Finalmente, alguien notó el cambio en la mirada de Vidil Desde el principio, Vidil no se relajó, él personalmente atravesó, naturalmente, no por un planeta, ni por los ancianos y Zangia Le tenía miedo a Latiz al saber que la estrella mágica va a destruirla Además, también sabe que la fuerza de Latiz no es una generación pausada Esto no es, bajo el violento bombardeo de la explosión del suelo Latiz y Vegetta evitan fácilmente, caminar elegante y sin prisa, tranquilo y terrible Vidil no se atrevió a preocuparse por eso En el mundo del diablo, hay una crisis de vida o muerte Si pierde accidentalmente su vida, hace tiempo que ha entendido una verdad Es decir, no puede ser tomado a la ligera bajo ninguna circunstancia Ustedes dos son muy poderosos Vidil asintió levemente y extendió la mano Únase al mozu, el diablo le dará más poder ¿Es solicitación? Este truco fue jugado por Friesa Latiz solo quería rechazarlo, y ya había una bebida fría en su oído Aburrido Vegetta gritó fríamente, y el pálido resplandor dorado ardió en el cuerpo e instantáneamente voló hacia Vidil El propósito de su viaje es derrotar al señor de la galaxia para demostrar su fuerza El objetivo está frente a él, y no puede soportarlo por un momento El parpaleo llameante, el parpaleo de un ojo golpeó el cofre de Vidil La enorme fuerza se derramó y el cuerpo de un guerrero mozu detrás de Vidil estaba explotando Los ojos de Vidil son feroces, y es obvio que el ataque de Vegetta es tan rápido, tan poderoso que su rostro está lleno de ira distorsionada Pero a Vegetta no le importó Golpeó sus rodillas e hizo otro pie, derribando a Vidil al suelo ¡Maldición! Vidil se levantó rápidamente y gritó, solo para descubrir que Vegetta ya no estaba a la vista Tenía un resfriado y miró hacia atrás Vio una gran ola de choque que destrozó a Wanglon En una situación crítica, Vidil instintivamente puso sus manos frente a él, enterrando su cabeza contra el poderoso impacto En un instante, el brillo brillante envuelto en el gas humeante envolvió todo el planeta El gas violento se apresuró en todas las direcciones, barriendo miles de millas La columna de luz envuelve a Vidil, frotando la superficie y volando hacia el espacio exterior Y separando las montañas y los ríos a lo largo del camino ¡El rey de Vidil! Exclamó y gritó un grupo de guerreros mozu Su rey Vidil fue golpeado sin ayuda, y fue tragado por la onda expansiva Es la primera vez Los guerreros mozu ya no se atreven a menospreciar a estas personas, y todos están secos y sudorosos Y los nervios de Latif todavía están tensos, Vegetta, su gas no está debilitado Ten cuidado Es tuyo para tener cuidado Vidil apareció en la parte posterior de Latif, e incluso Latif no pudo detectarlo Oye Vidil barrió a Latif y lo lanzó a la ladera de la montaña, destrozando las montañas bajas Estaba ileso, y la onda expansiva de Vegetta no lo lastimó a medias El poder de los fuertes se puede sentir con un toque, por ejemplo, Latif en este momento Ha captado profundamente el superpoder de Vidil El aliento de la vergüenza lo hizo sentir aterrorizado Zangia fue arrojado a un lado, pero afortunadamente no hubo heridos Por un lado, los guerreros mozu volaron, y junto con el pueblo Saiyajin, la feroz lucha hizo que Tumat abandonara el tabul en pánico y bailara en el aire Latif, ¿qué pasa? No es como tú Vegetta voló desde el cielo y chocó con Vidil ¡Bum! El primer contacto es un rugido feroz Cuando cada pareja pelea una vez, golpean un hoyo enorme con un diámetro de kilómetro El bosque está destrozado por la poderosa energía, y la ciudad está casi destruida En poco tiempo, los dos volaron de nuevo en el aire, y el rugido llegó del cielo al suelo Impactando las secuelas de las fuerzas del cuarteto y haciendo que los cerebros de los aborígenes débiles chirriaran El poder de combate de Vidil es más alto que el de Vegetta Cuando las dos partes están en contacto, aún pueden luchar y luchar, y Vegetta caerá Sintiendo que está en un Vegetta débil, agitó los brazos y roció las bombas de energía del cielo Reaparece el método de guerra del príncipe Las locas bombas de energía cayeron como una tormenta, y los densos bombardeos continuaron Y una fuerte niebla se esparció en el aire, casi cubriendo las nubes ¡Dame lo correcto! De repente, Vidil gritó enojado, y las olas turbulentas expulsaron el humo Saltó y atravesó la bomba de energía y saltó sobre el Vegetta Vegetta parece haberlo esperado, la forma de su cuerpo desapareció, y él brilló detrás de Vidil y saludó Este disparo es como un corte de cuchilla, siempre y cuando golpee, incluso si Vidil no puede escapar de la lesión Cuidil sonrió, y el cuerpo de 3 metros de altura saltó violentamente, evitando el ataque de Vegetta, y luego descendió en el aire ¡Ja! Vegetta no es vegetariano, y sus manos se preparan rápidamente para bloquear este registro Los dos se abrieron una distancia, y la mitad de la escena formó una tormenta debido a la colisión de gas, y un gran pedazo de tierra barrió y barrió Como una persona común, está más allá de la imaginación luchar conmigo Pero el juego está aquí Nadie puede detener la invasión del diablo Vidil se rió y respiró uniformemente La batalla parecía ser fundamental Sin esfuerzo Por otro lado, Vegetta, obviamente preparándose para una pelea para eliminar al oponente, ya ha hecho 7 u 8 puntos de fuerza, y es un gran esfuerzo abrir un gran movimiento Jadeó, y la flama dorada inestable de su cuerpo ya había mostrado signos de disipación Efectivamente, Vegetta no ha dominado completamente este nivel Latiz vio la debilidad de Vegetta y su rostro pesado Vegetta no puede, no tiene que hacerlo Aunque Vidil frente a él no parece ser tan fuerte como Fliesa, infiere de la calma y la calma que hay al menos 100 millones de poder de combate Después de que el pueblo Saiyan alcanzó el período de cuello de botella de convertirse en un Super Saiyan La fuerza de la mejora fue mucho menor que en el pasado En este momento, él no es el oponente de Vidil Latiz fue cauteloso y nervioso, pero nunca perdió la confianza Si te unes a Vegetta, todavía hay una posibilidad En este punto, Latiz respiró hondo y estalló en la misma arrogancia dorada El pelo alto se erigió como un gato con el pelo peludo Bajo la llama ardiente, la cara de Latiz se puso extremadamente seria La pequeña grava y las briznas de hierba que la rodean están suspendidas en el aire y se balancean violentamente a medida que el aire oscila, convirtiéndose en polvo bajo el aliento ¿Otro? Vidil miró a Latiz y levantó la ceja Vegetta enojó su nariz y rechinó los dientes Estaba aún más enojada que perder ante Vidil Este bastardo todavía tiene alta mano a escondida Latiz estaba muy enojado cuando se escondía en el duelo No sólo para Latiz sino también para mí No logró forzar el estado más fuerte de Latiz, no es para explicar su debilidad La ira de Vegetta ha hecho que su fuerza mejore, y la llama dorada que ha disminuido gradualmente se ha mantenido Vegetta, juntos Sorbió Latiz y corrió hacia Vidil Me niego ¿Rechazado? En este momento, Vidil se convirtió en una serpentina y se acercó rápidamente El brillo de sus párpados de ojos rojos se convirtió en un fantasma, y el aire se rompió de repente Latiz sintió la tremenda presión de la cara y la energía era violenta Instintivamente se levantó y resistió el impacto ¡Ey! La fuerza de perforación atravesó y resistió y golpeó a Latiz No puedo resistirlo Latiz sintió que su cuerpo había sido perforado a través de un agujero Su espalda estaba fría y su abdomen estaba caliente Hubo un momento de desconexión Vidil agitó su brazo nuevamente y disparó nuevamente ¡Muévete al instante! Latiz hizo un truco que le salvó la vida en una emergencia, e instantáneamente apareció detrás de Vidil Pero luego la cabeza de Vidil no regresó, y el cojo fue una patada Él también sentirá el aliento Incluso más sensible que Latiz Un gran golpe hizo que Latiz chorreara sangre, y toda la persona salió volando, rodeada por una tenue neblina púrpura negra Por cierto, Vidil está usando estas magias para percibir la posición Latiz comprendió de repente que la velocidad del movimiento momentáneo no podía notarse de inmediato A menos que ya hubiera colocado una trampa a su alrededor para capturar la figura De esta manera, el movimiento instantáneo del gas ha perdido la mitad de su efecto No te vuelvas loco por mí De repente, Vegeta gritó y atacó, empujando una ola de Kigong azul claro con ambas manos, y corrió hacia Vidil Rumble Vidil, que sólo se preocupa por Latiz, no se preocupaba por Vegeta Cuando se dio la vuelta, la ola de Kigong ya se había precipitado al frente ¡Oh! Al comienzo del milenio, Vidil abrió la boca y abrió la boca hasta el límite La brillante luz roja golpeó con el rayo de luz eléctrica, y la ola de Kigong de Vegeta fue empujada hacia adelante La energía de Vegeta se volvió instantáneamente, su mano tembló con fuerza, pero aún no podía empujar a la mitad Los músculos se han hinchado hasta el extremo, las venas azules explotaron y el sudor también fluyó, pero el poder de Vidil aún abrumaba Por otro lado, Tabul dejó a un guerrero Mozu muerto en su mano y jadeó Estos demonios son difíciles de jugar, no sólo tienen un alto poder de lucha, sino también una piel gruesa, una fuerte vitalidad y un esfuerzo físico para que una persona consuma Un equipo de tres personas cooperó entre sí y jugó muy bien El príncipe Vegeta y Latiz no son los oponentes de ese monstruo Abna salió para mirar la batalla y usar el comunicador para describir la situación Aprende primero, no hay ningún problema allí Axe también se mordió a los dientes El malvado Mozu, los oponentes anteriores y los intensificados son incomparables Es increíble Es muy interesante, estoy emocionado Vamos a vencerlos rápidamente, ve a ayudar Gritó Abna con valentía, vamos a animar ¡Vamos! El pueblo Saiyajin está gritando al unísono, y el impulso es extraordinario, uno por uno deslumbrantes ojos ansiosos El instinto de los militantes Saiyan está a punto de explotar, su entusiasmo se apresura, sus espíritus están llenos y su poder estalla al extremo Un rayo de llamas revolotea en el aire y la energía vuela Pero toda la energía es menor que la columna de luz roja brillante, la resistencia de Vegeta también es débil, y finalmente es tragada por la onda de choque La propagación de Yuwei, como la marea del cielo, se congregó Mil millas La tierra volvió a caer, como si hubiera sufrido un gran martilleo y el planeta temblara La Tiz corrió nuevamente, entregó a Vegeta y luchó contra Vidil Tú no eres mi oponente Vidil resopló y golpeó el puño de hierro con indiferencia El golpe es tan poderoso que la Tiz no se atreve a levantarlo y hacer un movimiento instantáneo Lanzó a un lado y lanzó algunas bolas de energía Vidil, que estaba rodeado por la magia, notó a la Tiz, barriendo sus piernas, sin temer la bola de energía de la Tiz La Tiz no se conectó con fuerza, se movió nuevamente en un instante y luego rodeó el otro lado, liberando la bola de energía continuamente Oye, oye, oye Después de varios encuentros, el espíritu mágico de Vidil fue perturbado por la bola de energía, haciéndolo incapaz de sentir el movimiento momentáneo en el tiempo Su velocidad es rápida y su movimiento es más rápido Con este truco, la Tiz ha arrastrado a Vidil y ha creado innumerables bolas blancas ardientes por todo Vidil Esto es Vidil finalmente se despierta, y la energía blanca pura parece haber sido tejida en una gran red, que lo ha envuelto Saiya estalla en un misterio La Tiz hizo todo lo posible para ir directamente al pasado, no para golpear el suelo y golpear con fuerza, y Vidil chocó Los puños dobles son opuestos, el poder impactante explota, la tierra está separada por dos lados y las nubes oscuras del cielo también abren un vacío Pero el poder violento de la Tiz parecía estar bloqueado por el muro invisible, no había lugar para romper, e incluso los puños de Vidil cruzaban el brazo Al mismo tiempo, la Tiz tragó sangre, su espíritu y sus ojos se redondearon Incontables bombas de energía se acumulan en un instante y explotan en la cabeza de Vidil La Tiz se apartó y rápidamente se movió al lado de Tabor con un movimiento instantáneo 00. Sonó una gran explosión y hubo caos entre el cielo y la tierra ¿Exitoso? Vegeta ha desvanecido el aliento dorado, sus manos caídas, su rostro ensangrentado, su brazo roto, y el traje de batalla es aún más horrible Adivina La voz del monje sonó, y Vegeta aturdió Vidil en realidad apareció a su lado Oh, antes de que tuviera tiempo de hacer algo, Vegeta fue atrapado en la cabeza, cuando el meteorito cayó al suelo, y luego lo arrastró por 100 metros para detenerse Vidil miró al Vegeta gravemente herido, pisando y entrando en el cráter de una docena de pies de profundidad Vegeta brota sangre y el corazón casi deja de latir Hermano, exclamó Tabor Tu mal desplegó sus alas La vitalidad de Vegeta es sólo del 18%, y pronto morirá Su escáner puede detectar la vitalidad del cuerpo vivo, y de un vistazo ve la sangre residual de Vegeta Al mirar a Vidil, había una marca sangrienta en el costado, había una señal de negro quemado, la capa también estaba rota y la sangre en el hombro derecho estaba manchada Obviamente el ataque de la Tiz funcionó Chico horrible, sal de mí Gritó Vidil con ira La tierra comenzó a fluctuar violentamente, y su enorme cuerpo quemó un gas rojo oscuro, como un fuego furioso que rompe entre el cielo y la tierra La explosión que golpeó el planeta siguió, afectando a miles de millas, glorioso, cubriendo el cielo No importa si el pueblo Mozu o el Saiyajin no pueden mirar directamente a la luz ardiente, no pueden abrir los ojos cuando son apuñalados e incluso sentir que los órganos internos se agitan y la sangre tiembla Otro abrir y cerrar de ojos, el frente es, un absurdo mortal Como si sufriera el bautismo de innumerables conchas, las montañas distantes fueron bombardeadas en forma cóncava, el río fue directamente vaporizado, el suelo se quemó negro, y todavía había un incendio en el cielo Lo más aterrador es que la tierra ha comenzado a mostrar signos de desintegración, y el planeta se acerca a la destrucción El poder del horror La Tiz no pudo evitar exclamar secretamente ¿Tabul? Mirando hacia atrás, Tabor había caído al suelo con moretones, un impacto tan fuerte que no pueden soportarlo No solo Tabul, hay que si otros también cayeron al suelo, cubiertos de polvo, y la mayoría de ellos estaban sangrando y jadeando Aunque no hay muerte, no hay más poder para luchar de nuevo Incluso los guerreros Mozu yacen en el suelo, y Vidin no está dividido entre usted y yo A sus ojos, él también puede abandonar las cosas en cualquier momento, siempre que logre sus objetivos Y su propósito actual es destruir, destrucción sin fin Tumat estaba protegido de daños por parte de La Tiz, pero era un poco menos sensible y había un ruido de ruido Cuando las consecuencias se agotan, La Tiz está relajado y libre para volar a Tumat En este momento, Vidin corrió a La Tiz, y un escalofrío estremeció todo el planeta Las pupilas de La Tiz se encogieron, y estallaron en horror y rápidamente pusieron sus manos Ey, el puño se agachó en el brazo de la defensa cruzada de La Tiz, y fue capaz de repelerlo más de 100 metros La Tiz tembló con sus brazos y no pudo evitar contraerse Javier viene de nuevo Entre varias rondas, La Tiz agregó algunas cicatrices a su cuerpo Sus brazos estaban rojos e hinchados, y su cuerpo estaba casi incompleto Al ver que La Tiz estaba en un momento de estancamiento, Vidin caminó por el aire Dejando solo unas pocas imágenes posteriores, llegando al frente de La Tiz en un abrir y cerrar de ojos Ey, un puño golpeó la barbilla, golpeando a La Tiz para vomitar agua sangrante Luego, una pierna pasó por el brazo de La Tiz y la golpeó El cuerpo de La Tiz fue pateado, y el cuerpo se cayó con un sonido de golpe El suelo hizo una zanja profunda y quemó la tierra Llama, llama, parece que todavía es muy difícil vencerlo La Tiz retrocedió y se estrelló contra la roca desnuda, y finalmente detuvo su pie y sus manos no pudieron hundirse Inesperadamente, el mozu bajo la protección de la estrella mágica tenía tanta fuerza Y La Tiz jugó una retirada en su corazón, listo para usar el movimiento momentáneo para retirarse Una vez que tomé una decisión, Viril ya había perseguido la victoria y la guardó en una mano La Tiz pasó de largo, pero Viril ya lo había esperado otra mano Enorme poder atrapó su cabeza, y La Tiz no pudo responder a tiempo 000 se estrelló tres veces, y la cabeza de La Tiz destrozó la roca y se rompió en el suelo El aliento dorado se vuelve cada vez más débil, y desaparecerá en todo momento En este momento, Apna sorbió al instructor y corrió hacia él Tabul también gritó, y una ola blanca de Kigong fue lanzada en su mano, en medio de Viril Saben que ese poder no puede ayudar en absoluto, pero no pueden ver que La Tiz sea tan torturado ¡Bum! Los ataques cortos y pequeños solo levantaron algo de uno ¡Cosquillas para mí! Se burló Viril, sin siquiera mirar atrás, su cuerpo gritando en el arco, como innumerables serpientes enojadas bailando, dispersas en todas las direcciones La luz eléctrica se rompe y se salpica un sinnúmero de piezas de energía Cada pieza es como un gran poder, un colorido y un gran horror Al mismo tiempo que la energía electro-óptica se está rompiendo, todo el suelo se agita, al igual que las olas del cielo, y está a punto de volcar los cielos y la tierra ¡No vengas! ¡Corre! La Tiz estaba aturdido por Viril, incapaz de realizar un movimiento instantáneo, y solo podía gritar ¡El poder de estos poderes los alcanzará y morirán! Pero Apne ya se apresuró, y Tabul no tiene tiempo para retirarse, la horrible energía es bombardeada, las corrientes de aire están surgiendo y todo está cayendo Apna solo fue limpiada por la periferia de los restos electro-ópticos y escupió sangre directamente Bajo la fuerte presión, salió volando, a excepción de ella, y otras personas ahí ya también estaban bajo el golpe ilimitado ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Puedes salvarlos? Bastardo Viril soltó la palma de su mano, pisó el cofre de la Tiz y pisó los huesos, y la carne y la sangre estaban borrosas La Tiz trató de resistir, pero el poder no fue suficiente para derribar a Viril, y había una flema en su garganta En la Tierra, el abismo del terror se ha roto, y el planeta está dividido en dos partes bajo el poderoso poder de los cielos La atmósfera ardiente sube directamente desde el fondo de la Tierra, y las nupes se abren repentinamente, y la profunda oscuridad del universo lo cubre lentamente Se acerca el abismo del terror, casi todos han caído al suelo, pero Tabul apenas puede actuar Además, Tumac caminó en el pequeño rincón de Viril con una pequeña figura, no tiene aliento, no es fácil de descubrir Las cosas han progresado hasta este punto, solo el movimiento momentáneo para escapar La Tiz piensa que todavía tiene una cierta cantidad de gas, y que no es un problema salvar a las personas Primero debes deshacerte del control de Viril, o el teletransporte lo llevará En este momento, Viril abrió la palma y señaló a Tabul Con el tiempo, el planeta cayó en una cueva de hielo, y el mundo asesino envolvió al mundo Todos se estaban enfriando en el frío incomparable El silencio mortal es como un escorpión que se estrella en el agua y se extiende rápidamente por el espacio Él va a atacar Acna, que ha sido magullada por fragmentos de energía electroéptica, todavía puede respirar con alivio Pero sufre un golpe tan directo que nadie quiere vivir Fuera La Tiz grunó Oye, me gusta ver a la gente desesperada e impotente, llámalo de nuevo y luego grita Ah, jajajajaja ¿Has aprendido el poder del diablo? Viril se echó a reír y estaba demasiado enojado Yo, salgamos La Tiz hizo un gran esfuerzo para tirar del pie de Viril, y una ola de Kigong golpeó el cuerpo de Viril El poder puede salir corriendo, y se precipita continuamente Puede ser como un tofu golpeando la pared de hierro El frágil impacto no daña la barrera La Tiz siente que sus huesos de la mano están frustrados y la fuerza se desintegra al instante Viril no se mueve Oye, con tu energía actual, ni siquiera puedo moverla Lo veo morir Él bajó un pie, pisó la cara de la Tiz, y la enorme fuerza apretó su mejilla Deformación, el cerebro está caliente, ya no estoy interesado en ti De repente, el brazo de Viril está apretado, y los cinco dedos son fuertes El ego y entre las palmas puede condensar el brillo rojo No muevas a mi hermano En este momento, Vegeta no sabía a dónde apresurarse, gritando y golpeando justo en la cara de Viril Cuando Vegeta está excitado, también puede explotar en un potencial sin igual Justo cuando Trunks fue golpeado por la arena de destello, y cuando Bulma fue golpeado, movilizó el poder más allá de sus límites En este momento, también ejerció energía mucho más allá del límite Cero, en realidad golpeó el cuello de Viril, dobló media cara La Tiz pudo escapar, y la figura de los glotones se retiró diez decenas de metros y abrió una distancia con Viril Jaja, idiota, soy el príncipe del Saiyajin Vegeta es también el final de los poderosos, jugando todo el poder para dar este golpe Pero solo el efecto de dejar que Viril desvíe la cabeza La brecha en la fuerza sigue siendo enorme No espera derrotar a Viril, pero solo espera pelear en una batalla sangrienta La dignidad de Isaías será el último pilar, y peleará de una vez por todas Genial, príncipe Saiyajin Los ojos de Viril estaban rojos, mostrando una luz feroz, su lengua extendida y lamiendo la sangre de su boca Sus dedos condensaron cinco luces rojas, y se dispararon y pusieron el cuerpo de Vegeta a través de cinco grandes agujeros La sangre brotó repentinamente y las flores de sangre brillante florecieron Vegeta cayó débilmente en el impacto, los párpados se cerraron y los labios se torcieron débilmente La tiz tembló y se enojó desde el fondo de su corazón Vegeta La vitalidad es inferior al 5% y la vitalidad es inferior al 5% Tumac voló por el aire y gritó Los ojos de Viril miraron a Tumac, luego se burló y extendió los dedos, y una luz delgada atravesó rápidamente el cuerpo de Tumac y lo enganchó Aún no ha terminado Viril sorbió y sostuvo a Tumac, y al instante apretó y destrozó todo el esqueleto de Tumac Un globo ocular de metal rogado en la distancia rogó en la distancia Tumac Ratif tenía un vacío en la cabeza y no había rastros de sangre en su rostro No ha terminado todavía No ha terminado todavía Quiero hacerte aún más desesperado Viril gritó y gritó, y los 5 dedos dispararon la ola de Qigong de la tormenta, que cayó del cielo y bombardeó a todos los restantes Aiyan y Zangia Un polvo de luz también ahogó a la tiz, la ira ocupa el corazón de la tiz, lleno de resentimiento contra Viril y más resentido por su debilidad Si es más fuerte, no será así Si es más fuerte Más lejos Este tipo de ira lo hace sentir que su cuerpo está cambiando, su cabeza está caliente, su cola no puede controlar Y el resplandor dorado de la super raza mimética es cada vez más estable y estable, destellando con ardientes mans dorados En ese momento, cada centímetro de músculo esquelético está condensando fuerza, y cada célula está operando locamente De principio a fin, la energía se exprime inexplicablemente, y el gas sin fin se extrae de la sangre, y el poder heroico es como un dios Super Saiyan Así es, Super Saiyan La tiz levantó la vista apresuradamente y gritó, y una gran ola de aire cubrió el cielo El muro del poder del poder se abrió instantáneamente y protegió a todos La turbulencia energética de Viril se estrelló contra la pared de la mente, todo disipado, no queda película ¿Está, salvado? Tabor, que estaba a punto de ser bombardeado, vio un muro invisible que bloqueaba la energía del terror y exclamó con asombro El maestro debe proteger al aprendiz La tiz ha sido teletransportado a Tabor Maestro, Tabor miró al cambiante la tiz con incredulidad Tú, lo lograste Giró, su rostro mostró una sonrisa feliz Ya eres un Super Saiyan Sí, este es el Super Saiyan que dije Genial Puedo ganar Tabor estaba tan emocionado que tenía lágrimas en los ojos Te enviaré a las tropas preparadas de antemano por Anquira ¿Qué hay de ti? Preguntó Tabor La tiz no respondió y fue directo a Viril El sonido agudo de las llamas respondió a la pregunta de Tabor Él quiere pelear con Viril Él quiere derrotar a Viril Una luz similar a una estrella parparea en los ojos verdes Y el cielo sofocante interminable se eleva Y cada paso del camino trae innumerables aire de suspensión de grava Viril también exclamó ¿Cómo es posible? Bloqueaste mi ataque y la apariencia cambió La pupila roja refleja la figura de la tiz en este momento El aliento dorado es como una llama ardiente Cepillarse sigue zumbando Y el cabello que ha surgido del cielo se ha vuelto dorado El cabello de la tiz es demasiado largo Y parte de la rubia todavía cuelga en la parte posterior de la cabeza Pero aún se erigen las raíces Y todo el aspecto es como un erizo La cola también ha cambiado de color Se dobla hacia atrás y, a veces, golpea el suelo Como el toque de la muerte Viril, me estás enojando La presión de Super Saiyan la tiz es interminable y poderosa Su poder de combate ha aumentado de un millón a cien millones Un total de cincuenta veces Debido a que la transformación de la tiz se basa en la imitación del avance superdeportivo Junto con su propia fuerza ha excedido los tres millones originales de San Wukong Su Super Saiyan convertido El poder de lucha es más de doscientos millones Además, el gas sigue aumentando lentamente En comparación con la carga de Hiehwan Kwan La carga del Super Saiyan está dentro de la tolerancia del cuerpo La tiz puede sentir la presión sobre su cuerpo Pero es más consciente del flujo constante de poder Miró a Viril con frialdad y apareció el escorpión verde Tu, la mirada de Viril y la tiz chocaron Y tímidamente retrocedieron E involuntariamente se estremecieron Su corazón latía inexplicablemente Sintiendo la presión sobre sus hombros El chico frente a él resultó A diferencia de la influencia de la estrella mágica Esta es una transformación completamente autónoma Y el gran poder después de la transformación lo hizo sentir miedo Él es el señor supremo de Shijine En nombre del demonio para conquistar a los fuertes del mundo ¿Realmente sintió miedo frente al Super Saiyan? ¿Qué diablos está pasando porque puede transformarse? Viril es desconcertante Se tragó un suspiro de alivio Y fue muy cauteloso Con los ojos inclinados hacia el discapacitado Vegetta E incluso preparándose para rehenes Cuando las cosas estaban mal La tiz caminó paso a paso Y cuando el planeta colapsó No fue un problema Fue este ritmo pausado lo que hizo que Viril se asustara más Cuando la tiz tomó fácilmente la turbulencia del bombardeo Olió una atmósfera peligrosa Y se enfrentó al oponente más desconocido ¡Ja! Viril, que ya ha sufrido los límites de su mente Tomó la iniciativa de atacar a Ratochi La pistola intermitente que salió corriendo brilló con luz roja Y la luz eléctrica circundante se enredó Como una serpiente plateada que rodea al dragón rojo Yendo directamente a la tiz La tiz extendió suavemente su palma y la agitó La onda expansiva se bloqueó fácilmente Se dobló en un ángulo de 90 grados Y se disparó hacia el cielo Volando hacia el universo Imposible En un breve momento, ¿cómo puedes mejorar tanto? Lo es, no es así Los ojos de Viril se abrieron Sus ojos estaban ensangrentados Estaba temblando, su voz cambió ¿También eres un demonio? ¿Familia? ¿Oye, el mozu? El más fuerte es sólo el nivel de Dapra La tiz tenía un desdén frío Viril revela enojo Te atreves a llamar el nombre del rey del demonio Te maté Las palabras fueron muy poderosas, pero su figura se apresuró al otro lado Su objetivo no es el poderoso la tiz, sino el débil Vegeta Viril, que había estado preparado durante mucho tiempo Se fue volando y alcanzó la cabeza de Vegeta En el momento de extender la mano, apareció la tiz Su movimiento instantáneo fue mucho más rápido que Viril Agarró la muñeca de Viril de inmediato Y la enorme fuerza estalló Huesos del carto ¡Ah! El dolor hizo que Widiel gritara Ladiz no es grosero, tiene la cara fría ¿Sabes el dolor? Luego lo pateó, en medio del abdomen de Viril Lo echó y la sangre se derramó por el camino Entonces la tiz tomó a Vegeta y se teletransportó a Tabor Luego encontró a Saiyajin y Zangia dispersos por todas partes, todos reunidos Finalmente, los fragmentos de Tumart fueron recogidos y llevados a las tropas de Anki Después de la colocación de la gente, la tiz una vez más lanzó un teletransporte Después de ser expulsado por la tiz, Viril se puso azul y sintió como se arruinaban los órganos internos Vomitaba agua sangrante constantemente, y sus dientes estaban enojados y rechinando Sin embargo, después de experimentar este pie, entendió de inmediato la brecha entre los dos Y no se atrevió a buscarlo, incluso si estuviera enojado nuevamente, no estaría dispuesto a soportarlo Cuando la actitud llevó a la multitud a irse, Viril abandonó el planeta que estaba a punto de colapsar Se necesitó casi la mitad de la fuerza física para abrir el paso del espacio-tiempo, y fue directamente a la estrella mágica Solo al usar el poder mágico de la estrella mágica, él puede responder rápidamente y fortalecer el poder Viril pudo sobrevivir en el universo Se acercó a la estrella mágica, abrió los brazos y la atmósfera mágica del cuerpo rodante reparó su cuerpo Cada centímetro de piel e incluso órganos internos se recuperaron a una velocidad extremadamente rápida Justo entonces, la tiz apareció de repente Viril aturdido, ¿por qué este tipo está fuera del mundo? Tú, tú, no esperaba que la tiz también pudiera viajar a través del espacio hasta la estrella mágica Y estaba demasiado sorprendido para hablar La tiz no le da la oportunidad de hablar, sube y lucha El uso de escudos en el universo solo se puede usar durante tres minutos La tiz va a ser rápido y rápido, destruyendo Viril y la estrella mágica Los fuertes músculos se tensaron al instante y se condensaron con un poder poderoso Al mismo tiempo, Viril, que tuvo la bendición de la estrella mágica, también tuvo el coraje de correr a la tiz Los dos chocaron, los puños se tambalearon y se lamieron las mejillas Los poderosos golpes apretaron las mejillas, y los dos realmente lucharon para emparejarse Todavía durante dos segundos, la tiz no se mueve y Viril sale volando Aunque su fuerza ha aumentado, aún perdió ante la tiz Este golpe es vegeta El sonido no se podía escuchar en el universo, por lo que la tiz usó la telepatía de la estrella de Adelaida Para hablar directamente con la voz interna de Viril, y una bebida violenta vino del fondo de mi corazón Haciendo que Viril temblara, si escuchaba al diablo Gritos en un instante, la tiz apareció detrás de él, golpeando su espalda en la espalda Y siente que se ha roto en dos mitades desde el medio Este golpe es tu mat Los dos rayos se entrelazaron en el universo La tiz levantó la pierna y pateó hacia Viril El vigilante Viril se movió hacia un lado, y la tiz giró su cuerpo instantáneamente, puso otra pierna y luego pateó Viril recibió un disparo y salió volando, su sangre cayendo, sus pupilas acurrucadas, y vio la figura tirada por la tiz Solo parpadeó dos veces, la tiz llegó al frente, golpe directo, guiñada, codo, golpe de rodilla, estrangulamiento de aire Una serie de movimientos son muy suaves, casi rompen el cuello de Viril ¡Oye! 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 En el universo silencioso, el sonido del boxeo y la colisión de carne también se atribuye a la nada, pero a simple vista puede ver que Viril chorrea una boca y otra sangre, y el cuerpo explota una y otra vez, este es Tabor Esto es un elogio Este es el inocente muerto Volaron numerosas líneas de puños, la luz dorada penetró en el cuerpo de Viril, y el poder explotó, dejando que Viril enviara el doloroso dolor del rompecorazones Imperdonable Al final, la tiz lanzó un golpe fatal, y el aliento dorado atravesó el cuerpo como una espada Penetró en el corazón de Viril, y el espíritu humeante se extendió y explotó Flores de sangre, los huesos fríos de Mori se extienden, reflejando la luz en la llama dorada y llameante El espacio está distorsionado y la luz parpalea Este golpe ataca a varias estrellas Viril voló hacia la estrella mágica bajo el bombardeo de Golden Light La sangre salpicaba y flotaba en el universo vacío Estaba desesperado y lleno de remordimientos y apareció frente a la tiz ¿Fue tan corta la invasión del mundo del diablo? La cara de Viril estaba distorsionada, y los párpados rojizos se oscurecieron y cayeron sobre la estrella mágica El tamaño de la estrella mágica no es enorme, su apariencia es oscura, envuelta en luz púrpura y arrogante arrogancia Y continúa escapando de la atmósfera del diablo, como un rugido gigante en el mundo Viril cayó ante la estrella mágica y fue tragado por la oscuridad También arruina la estrella mágica, pensó la tiz Todos ellos se deben a la intención de la gente de Zangia de rejuvenecer a la nación Han utilizado el poder del demonio para fortalecer al mozú al traer los productos del diablo o al mundo Y para hacer que los genios guerreros sean más fuertes y más fuertes Solo la gente del diablo usa esto y llega al mundo, con la intención de ocupar toda la galaxia En otras palabras, mientras la estrella mágica sea destruida, el canal del demonio puede cerrarse La tiz extendió sus manos, y la palma de su mano tenía la forma de una flor Luego se echó hacia atrás hasta la cintura, y el aliento se condensó, creando una bola de luz en la palma de su mano Pastel de Tortuga Kigon La ola de energía azul se precipitó cuando la palma volvió a lanzarse y bombardeó la estrella mágica De repente, la superficie de la estrella mágica converge y condensa una figura enorme Viril No está muerto El cuerpo roto simplemente se cayó de la estrella mágica No solo no murió, sino que absorbió locamente el gas del diablo, llenando su cuerpo vacío Viril, de 3 metros de altura, creció hasta 30 metros en este momento Y la mitad inferior del cuerpo se fusionó con la estrella mágica La figura alta se enfrentó a la tiz en la superficie del planeta Su cuerpo estaba cubierto de escamas negras y la punta de la cabeza El ángulo también se convierte en una hoja larga y afilada Y los ojos rojos se ven como un faro de luz alta directamente enfrente En su cabeza, brazos y pecho, hay grandes y lisas esferas de color púrpura como una joya Que brillan con un brillo extraño y seductor La esencia del espíritu del diablo se condensa en estas cuentas para proporcionar energía a Viril El renacido Viril también lanzó una gran ola de choque La energía roja oscura corrió hacia la tiz bajo el enredo del mundo demoníaco negro y morado Y se estrelló con el quígon de tortuga La onda expansiva chocó con una tormenta de energía desordenada Y el brillo oscuro hizo que la arrogancia dorada de la tiz se retirara en silencio El frío golpeó, y el significado amargo y siniestro fue emocionante El quígon de la tortuga y la energía roja oscura se aniquilan juntas Y la explosión silenciosa forma un choque visible a simple vista Las ondas se extendieron y destrozaron las estrellas La tiz miró el enorme cuerpo, convertido en un objetivo de Viril Es muy grande, es fácil de golpear, pero su poder también se ha mejorado mucho Por lo que es más rápido que él Cuando la luz dorada brilló, la tiz apareció de repente al lado de Viril Barbió las piernas largas y azotó la enorme cabeza La pierna es fuerte y duerce el cuello a más de 90 grados A Viril no le importó, y extendió su mano gigante para atrapar a la tiz Pero su velocidad era demasiado lenta La tiz movió instantáneamente al otro lado y otro golpe golpeó la cintura La velocidad en el estado superdeportivo va acompañada de un poder asombroso Después de varios ataques, el cuerpo de Viril ha comenzado a estar sesgado Y ha sido magullado y magullado, y no tiene poder para defenderse Las llamas doradas de la tiz destellaron en todas las direcciones Y cada ataque produjo una gran onda de choque Y el bombardeo de energía se extendió en un círculo Después de un ataque feroz, Viril rugió en silencio Agitando los brazos de par en par y con locura Formando dos rondas de molinos de viento La tiz se burló, mirando la brecha y acelerando de repente Vi una luz dorada que pasaba por los gruesos brazos del baile redondo Y la tiz recibió un puñetazo en el vientre de Viril La fuerza del puño atraviesa el cuerpo de Viril Y una vez más abrió un gran agujero en el estómago La luz dorada penetró Lo extraño es que no es la carne y la sangre Sino la densidad extremadamente alta de la atmósfera del demonio Este Viril, todo el cuerpo es la condensación del demonio Intenta nuevamente Bajo el susto de la tiz Decidió templarse de nuevo y rápidamente corrió hacia atrás Agitando una cuchilla dorada con una fina aleta en su mano La luz fría quedó atónita y el temblor terminó El cuerpo de Viril se cortó en dos pedazos Y el flujo de aire oscuro se derramó en el medio Pero aún así no cayó El lugar roto rápidamente agregó una gran cantidad de gas mágico y lo reparó Resulta que te has convertido en este aspecto La tiz lo sabía En este momento, Viril se ha asimilado con la estrella mágica Los dos son uno Incluso se puede decir que Viril se ha convertido en el arma de la estrella mágica Ya no tiene efecto atacar a Viril, y no queda mucho tiempo en el universo Solo se decidirá un movimiento Todavía tortugas Kigon La tiz gritó en su corazón, sus manos extendidas El superpoder de la aglutinación salió a toda velocidad La luz brillante ardía, el centro ardía de un blanco brillante El gradiente se volvió azul claro y el diámetro de la luz era de 10 metros El delgado rayo de luz estalló en la estrella mágica El planeta circundante se vio afectado por el poder, y también hubo un temblor La brillante luz del impacto salpicado fue comparable al brillo de las estrellas El brillante Kigon de Tortuga y la estrella mágica oscura están en marcado contraste Aplástalo La meditación de la tiz en su corazón La arrogancia dorada de su cuerpo aumentó repentinamente El poder aumentó de nuevo, y la respiración pareció elevarse indefinidamente Y en general se disparó Vidiel en la estrella mágica abrió mucho la boca Y el espíritu del mundo de los demonios se reunió rápidamente Girando en espiral en la boca El grupo de energía oscura en realidad emitió una onda de luz Cubierta por una película de luz rojo-púrpura, y pasó por el vacío Dos pares de energía recta golpean poder aplastante para aplastar las estrellas circundantes La estrella mágica vibra, moviéndose lentamente hacia atrás bajo el ímpetu del Kigon de la Tortuga Rociando la magia del cielo La tiz tiene la ventaja El poder del Super Saiyan no es una broma El Kigon de las Tortugas golpea toda la energía en un punto Lo que aumenta en gran medida la eficiencia de la explosión En el momento de la aniquilación de la estrella mágica El poder de resistencia aumentó repentinamente La esencia del espíritu del demonio en Viril comenzó a romperse La grieta se extendió y la esencia se vertió en el cuerpo de Viril Proporcionando una fuente constante Energía Las llamas mágicas golpearon la parte superior del Kigon de la Tortuga y se volvieron hacia atrás Invisible se ha estancado con la tiz El poder del mundo del diablo no debe subestimarse Después de todo, Dabra puede hacer frente a los Super 2 Gohan Y esto todavía está allí El corazón de la tiz está apretado La frente está brillante El brazo se ejerce repentinamente y la arrogancia vuelve a estallar La agitación dorada del imán El diámetro del Kigon de la Tortuga se expandió y la energía aumentó dramáticamente La esencia del cuerpo de Viril está constantemente fragmentada Como el derretimiento de los cristales de hielo Uno por uno en el cuerpo Lo que proporciona soporte de última hora Sin embargo, su cuerpo ya ha mostrado signos de disipación Y el gas del diablo gradualmente no puede mantener su forma bajo la presión de las tortugas Como resultado de este cambio, las tortugas enviaron Kigon al pasado El espacio comenzó a aparecer distorsionado y la estrella mágica alternaba entre expansión y compresión Casi colapsada El enorme cuerpo de Viril se derrumbó gradualmente, dando un silencio silencioso Con el Super Saiyan, todavía tienes 20,000 años Los ojos de la Tiz estaban fríos, y la cola bombeaba un vacío, y al instante se elevó al extremo Turt le envió a Kigon a eclipsar por completo el poder del demonio, como la prisa de la estrella mágica En un abrir y cerrar de ojos, la luz blanca parparea y todo se atribuye a la nada Viril regresa a la estrella mágica y se aniquila en el espacio con gran energía La explosión final extendió una ola de volatilidad, con una luz negra oscura en el medio Convirtiéndose lentamente en un hombre blanco, puro y violento La llama de la explosión ardiendo, rodeada por el espacio colapsado La Tiz confirmó esta escena, asintió lentamente y se trasladó a la nave espacial en un instante Las tropas dirigidas por Anquira han colocado a Vegeta y otros en la última sala de tratamiento Las heridas más graves son Vegeta y Atma En cuanto a Zangia, son solo heridas leves Dormieron pacíficamente en la sala de tratamiento, y la Tiz miró por un momento el cristal y llegó a la cabina principal Anquira y otros se pusieron en cuclillas de inmediato Usted está herido en la Tiz, es mejor ir a la sala de tratamiento y recuperarse No por el momento, te pregunto, ¿cuántas personas han venido en total? Siete grandes buques de guerra, medianos cincuenta y dos, pequeños cientos, informó Anquira con sinceridad La Tiz asintió, debería ser suficiente Estás esperando la noticia aquí Gisla pasará después de que se haga el mapa estelar Te entregarán el trabajo de atrapar los restos del demonio Destruye los restos del diablo, ¿no puedes pasar un buen momento para luchar? Anquira y un grupo de personas están encantados Recientemente, he estado trabajando en asuntos internos durante mucho tiempo No he podido mostrar mi fuerza durante mucho tiempo No hay espacio para que esta poderosa fuerza practique Ahora tengo una oportunidad La Tiz no nos olvidó Prestas atención, además de matar al Mozu, no hagas dinero extra, ¿entiendes? Sí Fuera de la sucursal, ¿dónde se atreven? Anquira tomó la delantera y dijo La Tiz se sintió aliviado Después del final del primer ciclo de tratamiento, abra la cabina de tratamiento y los recuperaré Sí Medio mes después, Anquira reportó buenas noticias, y la crisis en Cisjordania se levantó por completo El rey de las noticias agradeció a la Tiz e inmediatamente prometió hablar sobre el rey del mundo Después de la recuperación, el pueblo Saiyajin conoció el reino superior, y trabajaron más y más para luchar por la Tiz Siempre hay una figura sudorosa en la sala de gravedad y una respiración interminable Por la noche, en la única sala de entrenamiento donde las luces estaban encendidas, la Tiz y Zanja lucharon juntos Las dos figuras parpadearon y el número 20 en el panel de control indica que se mueven a 20 veces la gravedad Oye Las dos piernas chocaron entre sí, independientemente de la parte superior e inferior Separaron sus cuerpos en un instante, y cada una saltó hacia atrás varias veces Zanja se estrelló contra la pared nuevamente, y desapareció frente a la Tiz, y la gran sala de entrenamiento no pudo encontrarla Muévete a alta velocidad La Tiz sonrió y lo siguió, y de repente interceptó el movimiento de alta velocidad de Zanja, pateando la volea La delgada cintura de Zanja se torció suavemente, evitando el fuerte golpe, y en su lugar golpeó una bomba de Kigong y la golpeó contra el muslo de la Tiz De repente, la Tiz fue golpeado por un Kigong, golpeó la pared y golpeó un sólido ¡Oh, genial! Al ver que Zanja corrió nuevamente, la Tiz corrió hacia la pared Como un pájaro, Zanja se voltea de manera ligera y flexible El puño está en contacto estrecho con la pared y golpea un sonido chirriante La energía se controla hasta el punto de la pared de la pared mental, que resuena La resonancia destrozó el poder de la pared, y el golpe aún se precipitó hacia la Tiz, y la velocidad rápidamente sacó la imagen residual La Tiz se levantó rápidamente, extendió la mano y la agarró, agarró la muñeca de Zanja y dio media vuelta a lo largo del puñetazo, y también le sacaron los puños Zanja no puede deshacerse de él, siente que el viento está cerca, inmediatamente se agacha para escapar de un golpe Luego duerce la cintura y bloquea la cintura y el abdomen de la Tiz con sus pies El impacto hace que los dos Dan y Dan cayó al suelo, Zanja cabalgando sobre la Tiz Aunque la postura era un poco vergonzosa, esta agilidad sorprendió a la Tiz En estos días, los elogios le dieron una gran sorpresa Aunque no hay bonificación para la estrella mágica, su talento para luchar sigue ahí No importa qué habilidad, será una o dos veces, y más de tres o cinco veces Es mucho más rápido que cuando la Tiz estaba entrenando Genio No es de extrañar que el viejo esté alabando las alabanzas y tratándola como la esperanza de toda la nación De hecho, es extraordinario Zanja, quien fue influenciado por la estrella mágica y despertó Ahora ha eliminado al demonio y se ha convertido en una mujer delicada Pero la fuerza del cuerpo sigue siendo fuerte A menudo inadvertidamente empujando la puerta de hierro para abrir un agujero O sal del suelo de un pozo Al principio, Zanja fue difícil de aceptar sus propios cambios Y fue aún más difícil aceptar la muerte del abuelo La Tiz hizo un gran esfuerzo para consolarla y declaró eufemísticamente las consecuencias Después de un largo periodo de calma, Zanja finalmente decidió enfrentar la vida nuevamente y aceptó la amabilidad de la Tiz Así que la Tiz asumió la tarea de enseñarle a controlar el poder y accedió a ingresar al entrenamiento especial de la sala de entrenamiento de gravedad todas las noches Esta es la batalla entre los dos Solo que esta vez seguían en secreto a algunas personas, seguían en silencio a la Tiz Después de que la Tiz y Zanjía ingresaron a la sala de entrenamiento de gravedad se colaron en la cubierta de vidrio afuera Oye, Atna, dijiste que nos llevaras a atrapar a los malos, ¿cómo es que el instructor está entrenando? Sí, ¿cómo se ve esto? Ey, Atna es del mismo color habla menos, no te escuche el instructor Lo miras El chico malo que dije es él Usualmente no se entrenó de tal corazón, de repente vino una mujer hermosa ¿Es tan positivo, no es algo malo? Tabul susurró interrogación de cierre interrogación de cierre y se echó a reír Si se lo dices al instructor Apna serás miserable ¿Te atreves a informar? Apne miró a Tabul y se llevó los dedos a los labios No hables, míralo Miró el interior con una mirada furtiva a los ojos ¿Tip y Zanja? La voz se partió por la mitad y su rostro estaba rojo, como si hubiera visto algo irracional Todos vieron cambiar la cara de Apna, pero también curiosidad, mirando dentro, por lo que un par de ojos grandes se convirtieron en varios pares Ellos, Dios, escuché que el instructor conocía a Zanjía antes, y todavía elogió al Salvador Axe agregó aceite y vinagre Todos de repente asintieron de una manera repentina y alegre, pero el corazón estaba conmocionado La cara blanca de Afrey se eleva como una nube roja y dijo tímidamente Instructor de Latiz, él, es un gran lobo de color Apne se hizo cargo de las palabras e incluso gritó, pero había un indicio de sentimiento indescriptible en su corazón Por otro lado, Latiz y Zanja en la cámara de gravedad se aflojaron, reabrieron la postura de combate Aumentaron el multiplicador de gravedad en 50 veces y continuaron luchando juntos Solo cuando se tocan cada vez, provocará un estallido de exclamación y suspiro afuera Fin del capítulo Si te gustan estos tipos de contenido también te invito a ser parte de los miembro exclusivo Para que tengas algunas ventajas Gracias, por su apoyo chicos